Hola, ¿cómo están? Soy Damaris Hernández, nutricionista feminista, y este día te daré algunas recomendaciones para aumentar el consumo de frutas y verduras en nuestro día a día. Las vitaminas, minerales y fibra dietética son algunos de los nutrientes que se encuentran presentes en las verduras y frutas. En nuestro país, afortunadamente, contamos con una amplia variedad de frutas y verduras durante todo el año, lo que nos ayuda a incluirlas en los diferentes tiempos de comida. Si eres de las personas a las que por diversas razones les cuesta comer frutas y verduras, acá te dejo algunas recomendaciones. Enfócate en ir incorporando uno o dos cambios por semana. Por ejemplo, consumir una porción de verduras o frutas de distintos colores en el día. Puedes congelar las frutas y verduras para poder cumplir con este objetivo. Aumenta el doble del tamaño de la porción de verduras que consumes habitualmente o incluirlas si no lo haces. Compra frutas y verduras de temporada, ya que son más frescas y baratas. Al sentir hambre o antojo, preferir una fruta o verdura antes que un churro, un pan dulce o una galleta. Agrega verduras a las preparaciones a base de huevo. Por ejemplo, huevo entomatado, relleno de whisky, de chile, etc. Planifica algunas comidas con un plato principal de verduras, como por ejemplo una sopa o crema. Evita agregar demasiado aderezo a las ensaladas. Las frutas secas también son una opción saludable, son fáciles de llevar y se conservan bien. Consumir una fruta en trozos con yogur natural siempre es una muy buena opción. Ten en cuenta la creatividad, las verduras las podemos consumir crudas, al vapor o asadas. En cuanto a verduras y frutas, hay una amplia variedad de sabores y colores y cada una nos aportan diferentes micronutrientes. Te invito a que pruebes y experimentes con las diferentes texturas y sabores de las frutas y verduras. Puedes suscribirnos a nuestras redes sociales y suscribirte al canal de Todas TV y Gacetas Suchitoto para más contenido sobre nutrición. Si quieres que abordemos temas específicos, puedes dejar tus propuestas en los comentarios. Y recuerda, consume local. Nos vemos en el próximo Nutriinformativo.